Aplausos Aplausos This movie, I don't want to take too long, but this movie is about why I do what I do and the sacrifices that you have to make to do it. So I hope it inspired you. Thank you for coming. Aplausos Aplausos Sobre por qué hago lo que hago, porque me dedico a ti en México y los sacrificios que tiene que hacer uno para llegar a nosotros. Espero que os inspire y que disfrutéis de la película.